No hay ninguno con problema con que lo hagamos. Si de pronto hay algún problema, por favor, para que lo manifieste en este momento. Ok, entonces, nuevamente muchachos, muy buenos días, espero que estén con bien. Me van a excusar, pero desde la semana pasada vengo un poco afectado de la garganta. He tenido como gripa, una virosis. Entonces, voy a estar con este pequeño problema en la voz. Es incómodo, entonces, por favor, me excusan en ese sentido. Voy también a tratar de hablar suavecito, como para que no se me toree la garganta. Entonces, para que estén muy atentos. Bueno, muchachos, ¿dónde quedamos? Bueno, nosotros quedamos acá. Sí, justamente iniciando el momento de estructuración. Fíjese que ese momento de estructuración, chicos, va desde el 19 al 21. Es decir, esto tuvo que haber pasado hace ratico, según eso. ¿Cierto? Ah, no, de mayo. De mayo, de mayo, de mayo. Estoy mirando mal. Es al 21 de mayo. Bueno, tenemos hasta el 21 de mayo. Todavía un mes, por así decirlo. Para que podamos continuar, entonces, con el desarrollo de estas actividades del momento de estructuración. Bueno, esto ya ustedes lo hicieron. Entonces, la idea es mirar a ver qué es esto, ¿cierto? Cuáles son los postulados de Darwin. Vamos a ingresar acá en un momentico. De hecho, vamos a ingresar es acá. De hecho, vamos a ingresar es acá para poder explorar todo esto que está aquí. Poder explorarlo de una manera mucho más interactiva. La vamos a ver aquí. ¿Listo? Y finalmente, explicamos la actividad. Número 2. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Bueno, chicos. Lo primero que todo. Les dejé un video, ¿sí? Les dejé una clase grabada esta de acá, la cual hice con 9-1, donde, digamos que amplío mucho más los temas relacionados con los fósiles. Es decir, esto. Hablamos de los fósiles, hablamos de cómo, por ejemplo, la concepción religiosa dominó. Dominó, dominó la explicación de los orígenes de las especies durante mucho tiempo. Y cómo precisamente a partir del descubrimiento de los fósiles, científicos como Erasmus Darwin, como este señor que no, todavía no sé cómo se pronunció, pero vamos a llamar simplemente Don Honoré, Don Honor, debe ser Don Honor, o Honor, Honoricidor Geoffrey de St. Hillary, no sé si se pronuncia así. Pero vamos a decir el señor Honor, ¿listo? Y, por supuesto, Lamar, los cuales hicieron unos grandes aportes para fundamentar la teoría de la evolución, la cual no podemos decir que es una teoría. Es una teoría porque está, digamos, que todavía en construirse como tal, porque tiene tantas variantes, muchachos. No todas las especies evolucionan al mismo ritmo, no todas las especies evolucionan por las mismas causas. Entonces, hay muchas cosas, ¿sí? Está la evolución, pues, por adaptación, está la evolución por selección natural. Bueno, hay una cantidad de cosas allí, entonces, por eso la evolución como tal, se habla de que es una teoría porque tiene demasiadas aristas todavía para tratar. Sin embargo, la evolución es un hecho real, ¿sí? Es un hecho, ¿dónde está? Es un hecho real. Vale, entonces, en este video, en esta clase que realicé con 11, con 9.1, perdón, en esa clase ampliamos esa información. Entonces, les recomiendo mucho que, por favor, primero se vea en ese video. Bueno, continuemos entonces. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, entonces, de la evolución de las especies? Pues, lo podemos ver justamente aquí en este cuadro. Este cuadro, digamos, que resume de cierta manera lo que estamos hablando. Por ejemplo. Acá, para que miremos bien. ¿Cuáles son esos fundamentos teóricos que apoyan la evolución? Es decir, ¿cuáles son las dos principales razones por las cuales la teoría de la evolución en este momento es tan fuerte? Bueno, se basa en dos. En la selección natural y en el ancestro común. Es algo que encontró Darwin. Ya no Erasmus de Darwin, sino Charles Darwin. Es algo que encontró Darwin junto con... O sea, Darwin fue el más famoso, porque fue el que publicó, no sé si lo publicó primero, o tenía mayor reconocimiento, o tenía mayor apoyo. Pero Charles Darwin lo que hizo fue encontrar estos dos fundamentos teóricos para su teoría de la evolución. Pero paralelamente, otro señor llamado Wallace, ¿sí? Por su lado, haciendo su propio viaje, haciendo su propia investigación, por otro lado, llegó a las mismas conclusiones. Entonces, esto lo vuelve mucho más válido. Porque hagan de cuenta de que usted investiga una cosa por un lado y su compañero investiga otra... Esa misma cosa la investiga por otro lado. Sin saber que ambos están estudiando para lo mismo, ¿cierto? Y llegan a las mismas conclusiones, ¿sí? Si ambos llegan a las mismas conclusiones sin saber que estaban trabajando en lo mismo. Por lo tanto, ya tenemos dos puntos de vista que coinciden en que la teoría de la evolución es real. ¿Vale? Entonces vamos a leer un poco. Bueno, para el estudio de la biología como tal, hoy en día, como para el señor Darwin, por allá en el siglo XIX, la vida en la Tierra es una sola y se manifiesta en una gran diversidad. Por supuesto, hay una teoría que se llama la teoría Gaia. ¿Sí? Gaia. Ahorita se las escribo. Gaia. Gaia habla sobre que realmente no es que seamos individuos totalmente separados el uno del otro, sino que realmente somos individuos o somos especies que pertenecen a una gran vida que representaría el planeta Tierra. Es decir, que el planeta Tierra como tal realmente está vivo y que todos nosotros hacemos parte de ese sistema vivo. Es como nuestras células, ¿sí? Nuestras células están vivas, pero hacen parte de nosotros que estamos vivos y somos mucho más grandes. O por lo menos las bacterias. Esas bacterias que están dentro de nuestro organismo, esas bacterias al ser muy pequeñitas, ellas tienen vida, pero ellas están dentro a sí mismos de un organismo vivo. ¿Sí? Entonces de eso habla como un poco la teoría Gaia. Es bien interesante, me parece bien interesante esa teoría. La pueden buscar. Pero en sí, en sí, la vida en la Tierra es una sola, ¿sí? Por eso es tan, tan, tan complicado aún para mí, por ejemplo, ver una... Yo le tengo pavor a las cucarachas, muchachos. Les tengo el reasco y el pavor. Intento no matarlas. Intento no hacerles daño, porque es que son... Están vivas. Sí, ellas también son vida. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Yo no sé si ustedes también le tienen asco o no sé. Pero, ¿qué creen ustedes que pasaría si las cucarachas dejaran de existir totalmente? Si dejaran de existir en el mundo. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién me sabe decir? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? O piensen, por ejemplo, en los zancudos, en los mosquitos. Como que, ay, estos manes no me dejan dormir de noche, zumbándome al oído. ¿Qué pasa si los moscos desaparecen totalmente de la paz de la Tierra? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Se arreglaría el mundo? ¿No tendríamos más noches desveladas? ¿Qué creen, chicos? Piénsenla, porque no tenemos tiempo. Ah, dime, dígame, dígame, dígame. Que ya no habría quien nos picara. No, no habría quien nos picara. No, no, es cierto. Es cierto, no habría quien nos picara, quien nos picara. Pero hay un impacto con tu desaparición. Eso es lo que tenemos que pensar. Las especies existen por algo. Los zancudos tienen un motivo y tienen una razón de ser. Las cucarachas tienen una razón de ser. Nosotros tenemos una razón de ser. Todas las especies del mundo tienen un algo que aportar a que ese todo funcione. Por ejemplo, las abejas. ¿Saben ustedes cuál es la importancia de las abejas para el mundo? Y usted dice, las abejas. Es que eso pica. Pica peor que un zancudo. Es que una abeja, una abeja, ¿qué? Ay, miel. Pues miel. Yo voy y compro miel en la tienda y a mí me venden miel. Entonces no hay problema con nada de la miel. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto y la importancia de las abejas en el entorno y en el mundo como tal? ¿Alguien sabe de pronto? Para hacer crecer las flores y plantas. Muy bien. Se polinizan. Las abejas ayudan a polinizar. Sin las abejas, las plantas no se polinizarían. Es decir, las plantas no se reproducirían. Y ahí empieza todo el declive. Albert Einstein dijo, la criatura, una de las criaturas más importantes de nuestro mundo son las abejas. Y adivinen, se están muriendo. Entonces, ojo con eso. Hay que echarle mucho, mucha atención a ello. Sigamos. Darwin había postulado que las innumerables especies establecían relaciones de tipo ancestro-descendiente. Y la descripción podía ser esquematizada en un árbol de la vida. Eso lo vamos a ver ahorita. Es bien interesante. La próxima clase lo vamos a ver bien interesante porque existe un árbol de la vida. Listo, existe un árbol de la vida que trata como de explicar que todos nosotros venimos de ancestros en común. ¿Sí? Por eso es que nosotros nos parecemos al chimpancé. Nos parecemos al gorila. Nos parecemos al orangután. Por eso ellos se parecen a nosotros. No es que nosotros vengamos de ellos o ellos vengan de no, no. No, tanto nosotros como los orangutanes, los monitos y los chimpancés, los grandes simios que llaman. Todos ellos pertenecemos o más bien tenemos ancestros en común. Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Se acuerdan de Lucy? Cuando hablamos de Lucy, bueno, Lucy, Lucy es un ancestro. Y a partir de ese ancestro, ¿le acuerdan que Lucy es llamada como la mamá, la abuela de toda la humanidad? Entonces, a partir de Lucy salieron muchas otras especies de humanos. ¿Sí? Esas otras especies de humanos son nuestros primos. Nosotros en este momento solamente estamos nosotros. ¿Sí, señor? ¿Sería un ejemplo como el Homo sapiens? Ya iba para allá, viejo. Muy bien, muy bien, excelente. Ya iba justamente para allá. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Nosotros somos una especie ya actual de humano. ¿Sí? Llamada Homo sapiens sapiens. Eso lo vamos también a ver después. Pero también existieron los Homo neandertales, por ejemplo, o los famosos neandertales. ¿Sí? Entonces, miren, y los neandertales ya no existen. Se extinguieron hace cientos de miles de años. Pero, pero, pero existieron. Estaban los, los, bueno, habían varios, habían como varias especies de humanos, pero la que dominó fue el Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Pero todos nosotros pertenecemos a un ancestro en común. ¿Listo? Todos somos primos. Todos somos, todos estamos emparentados, de alguna manera. Sigamos. Darwin, es decir, Darwin encontró los mecanismos externos para que un organismo cambie. Por ejemplo, ¿el qué encontró? Él encontró que él se fue a visitar islas, ¿no? Él fue a visitar islas en sus viajes. Cuando él llegó a una isla, él vio un pajarito que tenía el pico de una forma. Como que ve, y lo anotó. Y se fue para la otra isla. Y vio el mismo pájaro, pero con otro pico. Es como que, uy, ¿qué pasó acá? Y lo anotó. Se fue para otra isla. ¿Y adivinen qué encontró? El mismo pájaro. Pues no, el mismo pájaro. No es que lo esté persiguiendo y se cambie de pico cada vez. No, es la misma especie, pues. La misma especie. Entonces encontró el mismo pájaro, pero con otro pico. Entonces es como que, venga, esto está raro. ¿Qué pasó aquí? Entonces se puso a mirar, y es que en la primera isla, ¿sí? Solamente hay frutas. Y en la segunda isla, no hay tantas frutas, sino que hay más bien como animalitos pequeñitos. Y en la otra isla, hay como tanto frutas como animalitos pequeñitos, como insectos. Entonces, claro, ¿qué pilló? ¿Qué fue lo que observó Darwin? ¿Qué fue lo que observó Darwin? Lo que observó Darwin fue que, dependiendo del medio, dependiendo de la isla, los pájaros habían cambiado su forma de comer, ¿sí? Por eso las aves rapaces tienen el pico como lo tienen. Porque tienen, es un pico diseñado ¿para qué? Para desgarrar, para cazar, para comer, ¿sí? Mientras que hay otros pajaritos que tienen el pico de otra determinada manera, porque ellos lo que hacen es comer ¿qué? Lo que hacen es comer frutas. O el más típico, el más típico de todos, el colibrí. El colibrí tiene un pico larguísimo. ¿Y por qué tiene un pico tan largo? Porque tuvo que acomodarse a eso. Entonces, miren que Darwin no estaba del todo mal. De hecho, estaba muy bien. Pero le hacía falta algo. Le hacía falta la parte de la herencia. Y como vimos en el primer periodo, ¿la herencia tiene que ver con qué? ¿Con qué es que tiene que ver la herencia, muchachos? ¿Con la genética? Con la genética. Con la genética. Con el ADN y el ARN. Muy bien. ¿Sí? Entonces, claro, Darwin todavía no conocía, desconocía, que la genética también tenía que ver con esto. Y ya vamos a ver cómo. Porque en su tiempo, pues, la teoría mendeliana, o la herencia, como tal, era desconocida. ¿Sí? Entonces, en el siglo XX, el origen, bueno, claro, esto no nos vamos a quedar acá. Simplemente, tengámoslo en cuenta. Darwin encontró, fue, los mecanismos externos. Los mecanismos de cómo es que nosotros, como especie, cambiamos de acuerdo a qué? De acuerdo al medio. ¿Sí? De acuerdo al medio. Pero desconocía que también cambiamos, no solamente exteriormente, sino internamente, de acuerdo a unas, a unos cambios genéticos. Es lo que yo les explicaba, o yo no sé si fue a ustedes o a los de 11, a los de 9-1. Fue a los de 9-1. Por ejemplo, chicos, por ejemplo. ¿Cuál es el principal problema? ¿Qué problema tendría un oso pardo en el Polo Norte? ¿Qué problema tendría? ¿Qué problemas tendría? A ver, ¿qué me sabe decir? La alimentación. ¿Y por qué la alimentación? El camuflaje, muy bien. Tengamos ahí el camuflaje pendiente, pero el que me contestó ahorita creo que fue Luis. ¿Por qué la alimentación? No, porque en el Polo Norte es muy duro de cazar un animal, grande o pequeño. ¿Y por qué será complicado? A ver, ¿quién me sabe decir? Porque ellos son, yo digo que por el frío también. Por el hielo, por el frío, y por algo que ahorita dijeron. ¿El camuflaje? El camuflaje, pues por supuesto. Aparte también hay que tener en cuenta que cada animal viene con su propia adaptación, ¿no? Porque crees que existe el oso polar y el oso que es el oso panda y también existe el oso pardo. Porque los tres son osos diferentes, ¿no? Pues yo siempre he visto una serie que se llama escandalosos y pues están tres ositos de diferentes. En serio, en serio. Y están los tres ositos de diferentes especies, pero pues porque eso es para ver televisión, ¿no? Eso no es real, ¿no? O si hubieran muerto los tres, porque el único que hubiera sobrevivido puede ser el oso normalito. Pero si ponemos atención, cada uno de ellos tiene diferentes colores y también tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, el oso polar, él vive pues en la Antártida, por allá, en donde es súper frío. Pero porque él está adaptado, porque su pelaje, su forma, la forma de sus pies, la forma de sus garras, todo eso le ayuda a adaptarse a ese ámbito, como a ese ambiente. Pero vaya un oso pardo, no, se muere, se muere. Porque primero no aguantaría la temperatura del lugar. No aguantaría la temperatura del lugar y tampoco, pues, podría adaptarse fácil, ya que, pues, del estilo de vida allá en la Antártida es diferente al estilo de vida, pues, en donde él sí pueda vivir. Entonces, ni, o sea, yo digo que cada especie sabe dónde puede vivir. ¿Dónde es que se tiene que ubicar? Ajá, es como yo traer un pingüino para acá, se muere. Muy bien. Y de hecho, depende, depende. Es que es eso, ya voy para allá, perdón, permítame un momentico, continúo. Ya voy justamente para allá porque hablé del oso pardo en el Ártico, o en el Ártico, Antártida, en el Polo Norte. En el Polo Norte, porque ellos están en el Polo Norte. Chicos, pues, imagínense lo siguiente, por supuesto, un oso pardo llega y va a cazar. Si ustedes son, si ustedes son, son unas foquitas y, pues, ustedes están ahí en medio de toda esa blancura y ven que una cosa ahí parda se viene, se está aproximando, pues, obviamente, usted se alarma y dice, pues, ahí viene algo, movámonos de acá. Entonces, la parte de camuflaje es muy importante, aparte, pues, sí, de lo que nos están hablando, las garras, el pelaje, qué tan grueso por aquí, por allá. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? A dónde voy es que si un solo osito llegara allá, pues, se va a morir totalmente de hambre. Si llegan varios, bueno, el cuento de pronto puede ser diferente, porque ellos ya empezarían a competir con otras especies de autóctonas que, por supuesto, tendrían una ventajísima, pero ellos entrarían, pues, también a hacer su mecánica, su proceso y digamos que es una población grandecita. Ok, si eso sucede, si eso sucede, el medio empezaría a hacerlos a ellos cambiar, sí, ellos empezarían a cambiar, ellos empezarían a adaptarse, no de una, por supuesto que no, no, eso no sucede así, sino después de varias, ¿qué? Generaciones. Y esas generaciones, perdón, chicos, esas generaciones van a tener, ¿qué? Van a heredar la información de sus papás, que eran pardos, por supuesto, sí, ellos van a tener esa información, pero también van a tener, ¿qué? Un cambio necesario, de acuerdo al medio, para que ellos empiecen a adaptarse, ¿sí? Para que de pronto suceda un cambio, ahí al interno de la genética, de su información genética, y empiece, no de pronto a desarrollar pelaje oscuro, sino que empiece a desarrollar pelaje blancuzco. Ahora, otra cosa que no hemos tenido en cuenta, ¿qué quita usted que un oso pardo se reproduzca con un oso polar? ¿Cierto? Entonces, miren que ya el oso polar y el oso pardo ya están combinando su genética, ¿cierto? Que hay unas características de adaptación implementadas y hay otras características, podría incluso hasta salir ahí un super oso, ¿quién sabe? Entonces, miren que la idea como tal es que eso sucede, una adaptación, gracias al medio, pero también existen adaptaciones internas, cambios internos, cambios genéticos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cuatro postulados de Darwin? ¿Qué fue lo que nos mostró Darwin? ¿A qué llegó Darwin después de sus investigaciones? Vamos a mirar rápidamente. Esperen, tomo agua, muchachos. ¿Algún comentario, pregunta, inquietud, hasta este punto? ¿Cómo que no? Bueno. La teoría... Sí, señor, cuénteme. Pero, ¿usted ha llegado a escuchar que el oso polar y el oso normal ha tenido, bueno, lo ha intentado mezclar? No, 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 eso no lo he escuchado. ¿Y qué se ha escuchado de eso? Cuéntanos. No, pues yo pensaría que saliera algo bueno, pero puede tener su ventaja y desventaja. Cuéntanos. Puede dañar la especie o formar una nueva especie, pero esa nueva especie sería, no sé cómo, sería como estar en vía de extinción porque yo creo que lo van a cazar mucho. Ok, ok, por supuesto, eso sería, espérate un momentico, chicos, deme un momentico, que es que me está llamando un profe, profe Juan Carlos, deme un momentico, estoy en clase y ahorita ya lo llamo. Ah, bueno. Listo, gracias, profe. Qué pena. Sí, señor, por supuesto, claro, eso es una de las posibilidades que pueden suceder, que digamos que si empiezan a cruzarse, no sé si ya los han cruzado, no sé si lo han intentado, no sé, no sé, realmente no lo desconozco. Pero piensen en esto, si se pueden cruzar perros de diferentes especies, de diferentes razas, sí, llamémoslo así, si se pueden cruzar perros de diferentes razas, con resultados bastante interesantes en algunos casos, es muy probable que entre los osos también pueda existir esa posibilidad, ¿vale? Así uno sea ártico y el otro sea de por acá, de Colombia, ¿vale? De Estados Unidos, pues. Sin embargo, muchachos, la idea como tal es que miren que puede suceder que sí, que salga un especie más débil, ¿cierto? Con algunos problemas, eso puede suceder, claro que sí. O puede que sea una especie que, al cruzarse y al tener, digamos, unas características del uno y del otro, al principio sea mucho más fácil de cazar. Ellos son cazadores, ¿no? Ellos están en el tope de la cadena alimenticia. Pero, pues, por encima de todos los individuos, seres vivos y demás, está, dizque, el hombre. Entonces, pues, sí, nosotros somos más mañosos y sí podríamos cazarlo. De hecho, pues, obviamente los cazamos, los estamos extinguiendo, de hecho. ¿Por qué? ¿Sí, señor? Acá en Google busqué que si el oso polar y el oso pardo se podían mezclar. Pues, eso no me parece un resultado que sí, que hubo un oso, que es un híbrido raro que se ha producido tanto en cautiverio como en estado salvaje. El resultado del cruce del oso fardo y el oso polar en el domicilio. La aparición de este híbrido en la naturaleza ha sido confirmada por los análisis del ADN de un oso de aspecto extraño que fue encontrado en la isla de Bank. ¡Oh! Y el oso se llama Grolar. Grolar. Entonces, mire, ¿ahí hay de pronto alguna imagen? Sí. Ahorita, ahorita lo busco, ¿listo? Es, es, es color blanco y como negrito, las, las patas. ¡Qué lindo! Debe ser lindo. Ahorita lo buscamos, por favor, ahorita todos lo buscan. Sino que, permítame, continuamos aquí, que nos quedan tres minutos. Y tengo que explicar la actividad a todos. Entonces, permítame, yo termino acá. Muy bien, de todas formas, muchas gracias por los aportes. Están geniales porque de eso se trata. La tecnología también es para eso. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los cuatro postulados de Don Darwin? Son muy sencillos. Primero, la variación. Ay, perdón. Primero, la variación. Es decir, las formas de vida no son estáticas. ¿Sí? Es decir, no se trata de que si crearon desde el principio de los tiempos, todo fue creado. Entonces, los perros, todos los perros que ustedes conocen siempre fueron así desde el inicio de los tiempos. No. Ellos fueron cambiando. Nosotros fuimos cambiando. ¿Cierto? Entonces, no son estáticas, sino que evolucionamos. Las especies pueden cambiar continuamente. ¿Sí? Entonces, ojo, mientras unas evolucionan y se adaptan, hay otras que se extinguen. Hay unas que pueden adaptarse y cambiar, hay otras que no. Y al no poder, se extinguen. Por eso es que el Neandertal se extinguió. Porque no pudo adaptarse a lo que sí pudo el Homo Sapiens. Dos, gradualidad. El proceso de la evolución es gradual, lento y continuo, sin saltos. Es decir, eso es lo que yo les digo. No significa que yo me voy a vivir al polo norte y me acosté a dormir y al otro día me levanté y ya soy blanco, mono y azul. No, obviamente no. Eso no es así. Eso solamente pasa en Pokémon. Entonces, no, eso no es así. ¿Listo? De hecho, ahorita les comparto un meme. No, no es así. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tres, ancestro común. Los organismos parecidos se hayan emparentado si descienden de un antepasado en común. ¿Saben ustedes qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Las... A ver, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué tienen en común las gallinas? ¿Qué tienen en común las gallinas con los dinosaurios, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Qué tienen que ver las gallinas con los dinosaurios? ¿Que ponen huevos? Muy bien. De hecho, de hecho, da risa. ¿Mandan en gusto? Da risa, muy bien, da risa, pero es cierto. Tienen algo en común y es que tanto las aves como unos por acá ponen huevos. Pero entonces, ¿cómo así? A ver, ¿alguien más me sabe decir? Son bípedos también y la forma de caminar del uno es muy parecida a la forma de caminar del otro. ¿Alguien más? Esqueleto de una gallina. Vamos a buscar el esqueleto de una gallina. Miren, este es el esqueleto de una gallina. ¿Sí? Este es el esqueleto de una gallina. Tenemos pues ahí pues como... Como sus partes, la pechuga y un poco de cosas pues allí. Bien interesante. Está bien bonito. Vale, ténganlo en retentiva. Miren todo esto. Ahora miren, por ejemplo, el esqueleto. De un... De un velociraptor, por ejemplo. Me van a decir, profesor, no me parece nada. No. Pero tienen ciertas cosas parecidas. Como por ejemplo, las patas. El cuello. El cuello. Muy bien. Y las manitos empezaron a recogerse, recogerse, recogerse y convertirse después en esto. Archaeopteryx. Miren, muchachos. Este es una criatura que está entre los dinosaurios y las aves. Se llama Archaeopteryx. ¿Sí? Y era mitad ave, mitad dinosaurio, muchachos. De hecho, mírenlo acá. Tenía alas. Tenían alas. ¿Sí? Los Archaeopteryx tenían alas. Eran muy parecidos, ¿saben a quién? A los... A las avestruces. Miren un video de cómo corre un avestruz. Y miren un video de una simulación de cómo correría un dinosaurio. Son exactamente igualitos. Le me vino en la mente, profe. ¿Cómo, viejo? Le me vino en la mente. Sí, corren lo mismo. Sí, corren lo mismo. Ustedes lo pueden ver. Entonces, las gallinas, las gallinas, los aves, las avestruces, ¿qué tienen en común con el Archaeopteryx, por ejemplo? Pues que tienen un ancestro en común, que serían los dinosaurios. Entonces, miren eso. Miren eso nada más, muchachos. Hay criaturas, hay especies que pareciesen como si no tuvieran nada que ver entre ellas, pero que están relacionadas por un ancestro común. Por eso es que nosotros nos parecemos a los chimpancés, porque ambos tenemos un ancestro común. Y finalmente, la selección natural, el cual es un tema que vamos a ampliar mucho más en la próxima clase y en las que vienen. La selección natural es simplemente la forma en la cual las especies evolucionan. Y se da en dos fases. Una primera fase es la producción de la variabilidad, es decir, la generación de modificaciones en los individuos, ¿vale? Mientras que la segunda es la selección a través de la supervivencia y la lucha por la vida. Esto sí que tiene mucho que ver. Mucho, mucho, mucho. Y es lo que yo les digo, si el pobre oso con su comunidad pardo llega al polo norte, él tiene que luchársela por vivir. Y tiene que luchársela para que sus, 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 o sea, osesnos, osesnos, no recuerdo cómo es que se llaman, los ositos pequeñitos, ositos pequeñitos. Para que sus criaturitas, sus, sus crías, sí, también vivan y ellos también tienen que lucharla. Entonces, gracias a esa lucha por la vida, por no dejarse morir, es que tienen que adaptarse, es que tienen que cambiar y evolucionar. Muchachos, nuevamente no visitamos esta página, hombre. Háganlo ustedes allá en casa. Necesito que lo hagan. E ingresen, miren qué tiene, qué no trae por aquí, por allá. ¿Sí? Es bueno que lo visualicen. Y la actividad dos, es muy sencilla. Explique por qué Darwin, que dijo esto, ¿cierto? Y otros investigadores, como por ejemplo Wallace, ¿se acuerdan que yo les comenté que Wallace había llegado como a las mismas conclusiones? Porque varios, aparte de Darwin, llegaron a las mismas conclusiones respecto a la evolución por selección natural. Eso lo tienen que ampliar mucho mejor ingresando a la página, ¿vale? O investigando. Y dos, de acuerdo a lo leído hasta ahora, ojo con esto. Porque a partir de esto es que se abre el debate. ¿Listo? A partir de esto es que se abre el debate. Que vamos a hacer más adelante también. De acuerdo a lo leído, ojalá a la próxima clase. ¿Cuál es tu explicación personal de la evolución de las especies? ¿Sí? Entonces, por favor, lleguemos hasta este punto. La idea es que ya ustedes allá en casa, cuando entren a realizar la actividad dos, piensen. Ya ustedes, internamente, cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a lo que leyeron, de acuerdo a lo que investigaron. Cada uno de ustedes va a dar su explicación personal sobre cómo evolucionan las especies. Y a partir de esto, hacemos el debate. ¿Listo, muchachos? Chicos, ya, nueve y veinte. Qué pena, me les robé cinco minutos de su valioso tiempo. Estamos hablando, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Estamos hablando. Gracias.